Password, el concurso de las palabras al que todo el mundo quiere venir a jugar. Líder y lo más visto de la noche del viernes. Porque todo el mundo se lo pasa increíble, incluida yo. Te puedes encontrar de todo, macho. Password, el viernes a las 10 en Antena 3.